Este, este es el siniesto que no morirá Olé, 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 olá Olé, 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 canadina que quiero amar Yo soy del este, este es el siniesto que no morirá Olé, 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 olá Decimos adiós al Estadio Azul En México a los gritos Aunque les voy a decir Miren a quién le voy Esto es osado pero es de verdad Esto es bien Habla de bien, al menos si sobrevivo